Me has olvidado, me has engañado Hoy que me encuentro aquí entre rejas Cuando me cuentan tus aventuras con otros hombres ahí en mi hogar Yo no lo creo ni lo creeré Me es imposible que eso sea cierto Si tú lo has hecho mejor te vas, porque si salgo te va a pesar Si has engañado a otros hombres De mi no te burlarás Si el mono sabe en qué palo trepa, te equivocaste de palo petra Cuando yo me enamoré de ti, yo no pensaba que eras así nene Dime de palo petra, pa' que no seas sin vergüenza Eres tan fea y coqueta, vacías más que mi orquesta Y te me dejó de palo petra, ven, 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 ven Te estoy vigila, junando, mamá Te estoy vigila, junando Desde hace tiempo, que vengo, que vengo, que vengo sospecha, junando De que usted me está engañacunando Con el poli, sigo un auto De la esquina, de la esquina Y a mí nadie me lo ha dicho Tus ojos han sido los saponecos Que te han tirado a ti el agua Y ahora te ven descubierta Y se te ha olvidado nadar Y ahora te ven descubierta Y se te ha olvidado nadar Tus pillado, pillado, pillado Tus pillado, pillado, pillado Tus pillado Dentro del carro Tus pillado En el parque del río Tus pillado Me vieron en Palermo Tus pillado Me vieron en Nariño En Barranca Bermeja Tus pillado También en Rondanillo Tus pillado Te vieron en Curramba Tus pillado Y en Cali ya te han visto Y todo el color miedo, sabe Tus pillado Tus pillado Claro ¡Claro!